Eh, veo, ¿quién otra foto? Eh, ¿otra vuelta aquí a usted? Sa, 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 ¿no? Una vuelta nomás, qué bárbaro. ¡Tano! A ver, échese una tocadita para que le vayan las playas solas, por favor. A ver quién se mueve mejor, por favor. Pa' lo verde, a ver, no, 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 con viecita, con viecita, sí. Echa el mismo ritmo, a ver qué tal sale. ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! A ver qué tal, ira, 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 ira. Suelo, suelo, yo me siento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ey! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Fuyn, fuyn! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver